Los Panamá Papers son la filtración de información financiera más grande de la historia. Y lo que encontramos fueron 135 de estas verdaderas sociedades anónimas, porque lo que garantizan es secreto y opacidad, que eran controladas por 74 de estos grandes empresarios del país, de los dueños de la Argentina, y que estaban distribuidas no sólo en Panamá, sino en 17 guaridas fiscales alrededor del mundo. Porque si bien el mundo offshore está vinculado con la corrupción política, insisto, los responsables de la fuga de capitales y con quienes nosotros nos cruzamos en Argent Papers, son los grandes empresarios, los dueños de la Argentina. Me parece que no es poco, lo que mostramos es que el relato presidencial alrededor de su presencia en los Panamá Papers era una mentira. Ellos habían dicho que Fleck Trading había sido creada para hacer un negocio en Brasil que nunca se había concretado. Y lo que nosotros encontramos fue que ese negocio en Brasil se hizo, que se utilizó esta sociedad offshore y que esta sociedad offshore tuvo movimientos financieros a través de la cáscara que la alojaba en Brasil. No son ilegales las sociedades offshore, pero tampoco era ilegal la esclavitud y hoy sí es ilegal, por ejemplo, la interrupción del embarazo o la venta de marihuana para consumo recreativo. Entonces, digo, la legalidad de una cosa es una relación de poder. Y hoy el poder financiero garantiza que las sociedades offshore sean legales y sean un instrumento que se usa a diestra y siniestra, a trocha y mocha, que está súper extendido y que forma parte de cómo se organizan los negocios en el estadio actual del sistema capitalista, por decirlo con algún título grandilocuente. Y si bien no son ilegales, lo que hacen son canalizar negocios en su mayoría, por no decir en casi todos los casos, ilegítimos. Por eso te decía yo, que es ocultar patrimonios o minimizar los impuestos que pagan o lavar dinero. A eso apuntan o eso es lo que permiten y facilitan las sociedades offshore. Los países en desarrollo como Argentina deberían preguntarse si no es necesario regular el uso y abordar el uso y controlar de mejor manera el uso de las empresas offshore, porque lo que hacen no solamente es sacar impuestos de lo que después se va a utilizar para financiar autopistas, hospitales y escuelas. Lo que hacen las sociedades offshore es canalizar la fuga de capitales. Y la fuga de capitales es uno de los condicionantes estructurales para el desarrollo de la Argentina. Va de vuelta. Si Argentina es un país subdesarrollado hoy, si la distribución del ingreso es tan desigual como es, bueno, una de las variables fundamentales que explican eso es lo que permite el mundo offshore y estas sociedades como las que mostramos en Argent Papers. Gracias. Gracias.